Bueno, yo creo que venimos trabajando pre-ferias desde hace rato, donde se han hecho actividades importantes, Espomoa 2017, empezamos con esto también que es el Festival de Colonias, que lo integramos a la Feria de Cúcuta. Como alcalde de la ciudad, pues fui el gestor de este Festival de Colonias en mi época, cuando fui gerente de IFINORTE, por lo cual era más fácil invitar al gobernador a que participáramos, hiciéramos una sola fiesta, y es así como hoy en día lo tenemos acá, con esta fiesta, todas las colonias, las personas de los municipios integrados en esto que se quería, que era volver a rescatar esa cultura que tenemos en los municipios, la parte folclórica, la parte gastronómica, todas esas acciones involucradas a esas ferias de la ciudad de Cúcuta que son importantes, y ahí venimos trabajando. Yo creo que va a ser un éxito el año pasado, empezamos, hubo creabilidad de algunas personas, hoy en día están más posesionadas y queriendo participar más, porque vieron que las ferias eran unas ferias incluyentes, que se hacían para todos los ciudadanos de Cúcuta y para quienes nos visiten, y para los municipios del norte de Santander, a eso le apostamos. ¿Ya están confirmados todos los atractivos de la feria, alcalde? Claro que sí, tenemos, viene, en estos días viene Expo de Todo, que está también antes de las ferias, viene Jorge Barón, el show de Jorge Barón, grabando para poder en el mes de agosto pasarlo por todo el mundo internacionalmente, y viene el arranque de la feria hacia el 19, con la cabalgata, comprometidos todos al respeto a los animales, para no dar ninguna accionar de aquellas gentes que no les gusta que se maltraten a estos animalitos, lo vamos a hacer, tenemos aquí en el malecón, al terminación de la cabalgata, un gran evento también con artistas nacionales e internacionales, donde una emisora de la ciudad de Cúcuta está patrocinando Caracol, el jueves el desfile militar, y en la tarde, a las 4 de la tarde, viene el desfile de carros antiguos, motas antiguas, todo eso que hace falta en la ciudad, para que la gente tenga otras cosas más que hacer, los circuitos culturales en los diferentes barrios de la ciudad de Cúcuta, en la noche de este gran mano a mano, entre una orquesta como Manuel Alvarado, nuestra, cucuteña, norte santandereana, y Macoré, una orquesta conformada por Ocañeros, pero que está posesionada a nivel nacional en Bogotá, y muchas partes de otras ciudades, y lo vamos a traer para ese gran mano a mano. El viernes, pues hay diferentes actividades también culturales, el desfile de carrozas con todas las reinas, involucrados las empresas, todo el mundo, el grandes conciertos en la Plaza Banderas, con Peter Majarres y otros artistas más que vienen allí, y aquí también en el malecón, todo el festival de colonias integrados en diferentes acciones culturales, deportivas, todo eso que es bonito, también tenemos el sábado, actividades también del festival de colonias, con sus carrozas, con las niñas, casi 20 reinas, representando a cada municipio, viene también el gran concierto, el mega concierto de Carlos Vives, de Huisin, de Nacho, ¿por qué? Porque queríamos vender las ferias, queríamos venderlas nacionalmente, internacionalmente, y es así como muchísima gente de afuera va a venir. ¿Y a dónde se queda esa gente que no tiene familia en la ciudad? Pues en los hoteles, van a los restaurantes, disfrutan de la ciudad, que eso es lo importante, a eso es que le apostamos. Y el domingo este gran remate con el Festival del Despecho, todos orientados hacia allí en la Plaza Banderas, y eso es lo que necesita la ciudad de Cúcuta, las empresas involucradas, todos apoyando a estas grandes ferias de la ciudad de Cúcuta. Pero, alcalde, ¿se va a posesionar la feria de Cúcuta como una de las mejores del país? A eso le apostamos, cuando me posesioné como alcalde, traía en mi mente eso, hacer unas ferias incluyentes, unas ferias que vendieran a la ciudad, y eso es lo que se busca, y que participemos todos. La Policía Nacional, comprometidos con la seguridad, que es importante, la gobernación involucrada con la Alcaldía de San José de Cúcuta, los alcaldes metropolitanos, las empresas de la ciudad representativas, todo el mundo trabajando, los concejales, diputados, todo el mundo trabajando en eso, porque eso es lo que queremos, que Cúcuta renazca de esa manera, y esa es una de las maneras de vender a esta gran ciudad.